Este sábado 24 de marzo, la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil desplegó un grupo denominado Amfibio, quienes estarán encargados de garantizar la seguridad de los veraneantes. Este equipo está compuesto por el Departamento de Rescate Vertical, el Departamento de Rescate Acuático, Departamento de Busos Tácticos y el Departamento de Rescate y Búsqueda. Vamos a estar presentes en el balneario de Apulo, la toma de que salte y hoy por hoy donde estamos en el balneario, en el centro turístico Los Chorros. Eso implica que a partir de este día 24 de las 8 de la mañana hasta el día 2 de abril a las 18 horas estaremos prestando el servicio de anfibios en estos tres importantes balnearios. Este grupo Amfibio también estará apoyando en la Terminal del Sur, Terminal de Oriente y Occidente. También la Unidad de Mantenimiento del Orden lleva también otro valor agregado, que es la seguridad en las terminales del transporte terrestre. Cabe decir que a partir de hoy ya se tienen presencia policial preventiva, patrullajes en la Terminal de Oriente, Terminal de Occidente y Terminal del Sur. Eso implica puntos estáticos en las terminales, así como también patrullajes ahí mismo y de ser posible ante la necesidad de algunas actividades que la División de Tránsito realice relativas a los dopajes en estas terminales, obviamente la Unidad va a estar apoyando todas estas actividades. Dicha unidad estará activada durante el Plan Verano 2018 para garantizar a la población salvadoreña su seguridad y la pronta atención ante una emergencia. Informó para la prensa gráfica punto com Melissa Rivera.